Música Yo apuro mis copas, pero no por visión Tampoco por ríos, menos por calor Si apuro mis copas, ya estoy aburrido Porque ya he perdido mi querido amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le gusta tener los engañas A nadie le gusta perder un amor A nadie le importa si soy un borracho Es una vuelta para el camino Música Cosas en la vida que haga tanto daño Pues el engaño es la negra traición Por eso abatido por mis desengaños Pero solo olvido matar mi dolor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le importa si soy un borracho 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 A nadie le importa si soy un borracho